Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a aprender a hacer una tabla de distribución de frecuencias absoluta para datos cualitativos. Dice el problema número 2.5 del libro. Wellstone Incorporated produce y comercializa fundas para teléfonos celulares en una variedad de colores. A la compañía le gustaría circunscribir sus planes de producción a cinco diferentes colores. Blanco brillante, negro metálico, lima magnético, naranja tangerina y rojo fusión. En consecuencia, montó un kiosco en el Mall of America por varias horas y preguntó a personas elegidas de forma aleatoria qué color de funda era su favorito. Y los resultados fueron los siguientes. Esto que vemos aquí, ya como una tabla, es precisamente la tabla de distribución de frecuencias absoluta para datos cualitativos. La gente respondió lo siguiente. Blanco brillante le gustó a 130 personas. Negro metálico le gustó a 104 personas. El color lima magnético le gustó a 325 personas. El naranja tangerina a 455 personas y el rojo fusión a 286 personas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se obtuvo esta información? Bueno, acá podemos ver nosotros cómo se fue recopilando la información para cada una de las personas. A la gente le preguntaron en la encuesta, ¿qué color de funda para teléfono celular es tu favorito? Y bueno, la primera persona respondió que le gustaba el lima magnético. La segunda persona dijo que el naranja tangerina. La tercera persona nuevamente dijo que le gustaba el naranja tangerina. La siguiente persona dijo rojo fusión. Y así se fueron programando, se fueron escribiendo cada una de las respuestas que dio la gente. En total, ¿se entrevistaron cuántas personas? Bueno, muchas. Aquí podemos ver el estado que alcanza las 1300 personas. En total se entrevistaron 1300 personas. Ahora, ¿cómo puedo yo armar a partir de esta información? Que son datos no agrupados, los que vemos aquí en esta columna, ¿cómo los puedo yo cambiar en datos agrupados? Esos datos agrupados son los que aparecen acá a la derecha en forma de tabla y que es precisamente la tabla de distribución de frecuencias absolutas para datos cualitativos. Bueno, una tabla de distribución de frecuencias absolutos siempre va a tener dos columnas, como lo vemos aquí. Por un lado vamos a tener la columna de la izquierda, que es la columna de las clases, es lo que marqué acá en color amarillo, y en la parte de la derecha vamos a tener la columna de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Para las clases tenemos que abrir un renglón para cada una de las diferentes respuestas de tipo cualitativo que dio la gente. Por ejemplo, respondieron que les gustaba el rojo fusión, el blanco brillante, el negro metálico, el lima magnético y el naranja tangerina. Entonces por eso tenemos un renglón diferente para cada una de las posibles respuestas. Esta columna se llama clases. Ahora, ¿cómo armamos la columna de la derecha? Muy sencillo. Vamos a poner la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que respondió que le gustaba cada uno de los diferentes colores. Entonces, sabemos aquí por la tabla que a 286 personas le gustó el rojo fusión. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos que contar cuántas personas, de la columna que tenemos acá más a la izquierda, cuántas personas respondieron que les gustaba el color rojo fusión. Y en total contamos 286 personas. Y así, de la misma manera, lo hicimos con el blanco brillante. Contamos cuántas personas respondieron que les gustaba el blanco brillante. En Excel, ¿cómo podemos obtener fácilmente este número, el 286? La fórmula es muy sencilla. En inglés, quien tenga la versión en Excel, en inglés, debe escribir igual a, y la fórmula es countif. Abro un paréntesis, y luego selecciono toda la columna donde están los datos, como lo estoy haciendo en este momento, así hasta llegar a las 1300 personas. Luego, una vez que terminé de seleccionar, escribo coma, y luego tengo que abrir una comilla y escribir el criterio con el cual quiero que me cuente la fórmula. En este caso, quiero que me cuente todas las personas que contestaron que les gustaba el color rojo fusión. Entonces, eso precisamente voy a escribir rojo fusión. Cierro las comillas, y eso es todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, cierro ya la fórmula, cierro el paréntesis, y oprimo enter. Y ahí está. Así fue como me contó a las 286 personas. Del mismo modo, tengo que escribir la fórmula para contar el resto de las clases. Al final, muy importante en la tabla, siempre hay que poner los totales. No debemos olvidar esa parte. Para ello, también, Excel tiene una fórmula que nos ayuda a contar rápidamente. La fórmula es sum, igual a S-U-M, sum, abro paréntesis, y selecciono todas las celdas que quiero sumar. Cierro paréntesis, y me va a dar 1300 como resultado. Ahí está, 1300. Entonces, ya sé cómo obtener cada uno de los conteos para cada clase, y también ya sé cómo obtener el total. Por último, no debemos jamás olvidar ponerle un título a nuestra tabla, para que quien quiera que vea la tabla, entienda de qué estamos hablando. El título que yo decidí ponerle a esta tabla fue Preferencias de color para teléfono celular. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.